¿Cuánto vive el hombre, por fin? ¿Vive mil días o uno solo? ¿Una semana o varios siglos? ¿Por cuánto tiempo muere el hombre? ¿Qué quiere decir para siempre? Preocupado por este asunto, busqué a los sabios sacerdotes. Se aburrieron con mis preguntas. Ellos tampoco sabían mucho. Los médicos me recibieron entre una consulta y otra. Me dejaron tan asustado que busqué a los enterradores. Búscate una moza robusta y déjate de tonterías. Me contestaron entre copas. Nunca vi gente tan alegre. Cantaban levantando el vino, por la salud y por la muerte. Regresé más viejo a mi casa. Más viejo después de recorrer el mundo. No le pregunto nada a nadie. Pero sé cada día menos. Gracias. No le pregunto nada. Gracias por ver el video